La preparación fue de 1 a 8, 5 meses. Nunca imaginé llegar a donde estoy ahora. Fue muy linda experiencia. Me tocó pasar justo con Damián, que fue también muy linda experiencia. Fue muy emocionante pasar con él, porque es mi coach. Nunca imaginé que iba a pasar con él. Y después la empieve bastante bien, un grupo bastante lindo se armó. La verdad fue una experiencia muy linda. Disfrutar del proceso de preparación en cuanto a lo que es la alimentación, los entrenamientos y todo lo que conlleva para poder llegar bien al torneo. La alimentación es muy clave. Es poner un 80% de alimentación y un 40% de entrenamiento intenso, dependiendo en qué etapa estés, porque hay una etapa de volumen, que es donde comer más carbohidratos, treinar más fuerza, todo. Y después está la etapa de definición, que es donde te sacan los carbohidratos y empezar a treinar con menos intensidad por la fuerza que te falta, porque nosotros usamos los carbohidratos como fuente de energía y al sacarlo, empezamos a usar la grasa corporal que tenemos. A mí, por ejemplo, para arrancar, básicamente arrancó como, nada, querer estar bien físicamente, hacer un cambio, porque en realidad te lleva a hacer cambios de todo tipo, en cuanto a nivel físico y mental, ya que adoptás una disciplina y, nada, la podés aplicar en distintas circunstancias de la vida y la verdad que es fabuloso. De afuera, por ahí, la gente lo ve como algo simple, pero en realidad el fisicoculturismo conlleva de realizar muchos sacrificios, ya sea en cuanto a tiempo, en cuanto a alimentación, restringirse en muchas comidas y, básicamente, comer lo más sano posible para tener una buena condición física.